Buenos días, tardes, noches. Yo soy Jonathan Céspedes, matrícula 1.14.75.49 y hoy voy a trabajar algunos sistemas operativos en la máquina virtual. Es decir, vamos a simular sistemas operativos un poquito antiguos, así como otros más modernos. Debo resaltar que tengo en falta algunos sistemas operativos como Windows 95, Windows 98 y los que corren en Mac G4 y G5. ¿Cuál es la razón de este problema? Tengo dos razones esenciales. La primera es que mi computador tiene una instalación reciente de Windows 10, la cual le faltan algunos drivers de actualización. Y algunos sistemas operativos crashean, díganse los de Mac y Mac G4 y G5. Pero los de Windows 95 y Windows 98 me dan un problema al momento de iniciar. Me hablan acerca de un problema de seguridad y no me permiten iniciar de forma normal. A pesar de que intente iniciar de forma segura. Así que voy a continuar al menos con estos sistemas operativos y así vemos que tenemos aquí. Voy a hacer de manera bastante simple, bastante rápida, una demostración de las configuraciones básicas que tienen cada sistema operativo. Por ejemplo, aquí en vez de 35 voy a poner 32, que es lo sugerido por el sistema. Voy a aceptar y vamos a continuar a iniciar. Vamos a ver cómo funciona el sistema operativo una vez tengamos los requerimientos básicos. Como vemos aquí lo que inicia no es Windows 3.1 sino MS2. Para poder iniciar Windows 3.1 debemos teclear la palabra Win y darle Enter. Automáticamente entra el sistema operativo. Acá vemos que tenemos una pestaña, digamos una ventana de diálogo donde aparecen diferentes opciones. Tenemos el administrador de archivos, el panel de control, el administrador de impresión, el visor de portapapeles, MS2, Instalar Windows, Editor PIF y Léame. Acá tenemos otros aparteados como asesorios, juegos, inicio, aplicaciones. Ahora, yo para probar el sistema lo que voy a hacer es que voy a abrir tanto programa sea posible para poder ver si la memoria RAM afecta o no en el sistema. Puesto que estos sistemas son tan antiguos que una configuración distinta, dígase en el procesador, no va a afectar de gran medida al sistema. Así que vamos a ver, vamos a intentar abrir tanto programa sea necesario para ver si sucede algo. Así como que crashe, o como que se cierre, o como que tenga algún problema por la memoria. A pesar de que tenga lo recomendado. Vamos a hacer lo mismo también con 5 MB, que es lo mínimo que admite la máquina virtual. Vemos que abre bastante instantáneo, snappy, bastante rápido, fácil. Y vamos viendo cómo son los programas en aquel entonces. Ahí el reloj tardó un poquito, pero ha de ser porque no tengo la aceleración mediante hardware de este sistema operativo activada. Luego la vamos a activar y vamos a ver si eso tiene algún tipo de... Si afecta en alguna medida el sistema operativo. Aquí tenemos solitario, que bueno, tan clásico como siempre. El busca minas. El o de menos, supongo. No lo sé. Funciona bien, no tiene ningún problema. No va lento, no sé. Es como tan simple, no lo sé. El inicio, que no tiene nada en primer lugar. Es como una carpeta, básicamente. Microsoft QBasic. Esto no me interesa. Mencionar que el típico atajo de alternado tabulador funciona. Esto es como un monitor, donde aquí veremos cómo funciona cada vez que abrimos algún tipo de programa. Por ejemplo, aquí voy a abrir este, que es MWAB. Y vemos que se registra un pico, donde se amplifica la frecuencia en milisegundos que se tomó para abrir el programa. Y también vemos cómo el Cache Head Rate aumenta en medida de porcentaje. Sea del 0% hasta el 100%. Esto lo vamos a minimizar. Y vemos que cada vez que clicamos alguna vez, esto aumenta. Aquí tenemos un pico de 100% debido a que tenemos bastantes programas abiertos. Vamos a seguir abriendo a ver qué va sucediendo. Y si tenemos algún tipo de problema. Este es el MS-12, el editor. Aquí tenemos el Windows Setup. Lo vamos a minimizar. Y vamos a seguir viendo si por aquí tenemos algún tipo de... O si ya lo hemos abierto todo, ¿no? Creo que lo hayamos abierto todo. Vamos a abrir el panel de control. Vamos a minimizar igual. Administrador de impresión. Visor de portapapeles. Editor PIF. Léame. Instalar Windows. Y el MS-2 que vimos anteriormente, creo. Bien. Aquí vemos cómo nos va mostrando el porcentaje que está siendo utilizado de nuestros recursos. Vemos que, bueno, está en un 63%. Es bastante estable a pesar de tener todos los programas abiertos. Aquí me dice que no se pudo cargar. Como que debería de cargar el B-Safe antes de iniciar Windows. Eso es algo que se debe hacer. Parece ser que en el MS-2. Un procedimiento que no conozco. Vamos a ver. Funciona bastante bien. Si yo vuelvo a abrir esto. Va a abrir de una forma bastante rápida. Y aquí, como vemos, se mantiene en un 63%. Vamos a bajar lo que es la memoria RAM y vamos a ver cómo funciona ese sistema operativo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a la configuración. Vamos a sistema. Y qué pasa si yo pongo, por ejemplo, aquí en la máquina virtual 4 MB y lo debo aceptar. Pues que va a entrar sin ningún problema. Pero si pongo 3, por ejemplo. Ahí tuvo un fallo al iniciar la máquina virtual. Vamos a cancelar. Vamos a cerrar. Vamos a poner 3 en vez de 4. Que ahora vamos a poner 3. Porque eso es lo mínimo que acepta. Si yo pongo 3, ¿qué pasa? Y le doy a iniciar. Vamos a ver cómo inicia, ¿no? Que si tiene algún tipo de problema. Tiene menos de lo mínimo. Así que deberíamos de presentar algún tipo de inconveniente. Tenemos solamente 3 MB de RAM. Iniciamos Windows, al igual que antes. Y bueno, ahí vamos a ver si tenemos algún problema. Vamos a abrir todos los programas, igual que antes. Write. Lo minimizamos. El Paint Brush. Están tardando un poquito más, a decir verdad, para abrirse. A pesar de que no se nota tanto. En primer lugar, vamos a abrir lo que es este monitor. Que es el Smart Monitor. Y lo vamos a minimizar. Lo vamos a dejar por acá. No tenemos tanto de programas abiertos. Ya tenemos un 52% de los recursos utilizados. Vamos a minimizar esto. Y vamos a continuar con lo que estábamos abriendo por aquí. Tenemos la terminal. A ver, se queda en 52%. Subió a 55% de forma momentánea. Subió a 100% de forma momentánea. 60% ya. A ver, va subiendo según vamos abriendo las aplicaciones. A pesar de que se muestra un 53%. No creo que eso sea lo que se esté usando ahora. Bien, bien. Ahora vamos a continuar con los juegos. 61%. Vamos a seguir abriendo las aplicaciones. Tenemos el Microsoft QBasic. Vamos a dejar por ahí. Muestra menos de lo que estaba mostrando antes. Ya está abriendo. Ya está abierto, quiero decir. Esto es un antivirus, supuestamente. Esto no me deja abrirlo. Y vamos a continuar viendo qué tenemos por acá. Minimizamos. A ver si nos falta algo. Que es posible que sí. Los paneles, acá. Tenemos bastantes cosas abiertas. Y lo que vemos es que tiene bastantes picos de utilización de la memoria. Quiero decir del cachor hit rate. Que es como la memoria principal. Y vemos que muchos picos, a diferencia de anteriormente, de 100%. Esto quiere decir que los recursos se utilizaron en su totalidad de una forma más seguida que antes. Si volvemos a abrir, vemos que todo abre bastante normal. Sin ningún problema. ¿Qué pasaría si yo intentara utilizar el Paint de una forma abusiva? Digamos que poniendo muchos textos. Bastante rápido. Y no sé. Agregando colores. Y rectángulos. Y rellenándolo de diferentes formas. Y poniéndolo más grande, más pequeño. Vemos como que no sale del 100 acá, ¿no? Es bastante complejo el asunto. Si hacemos recortes, lo movemos. No sé. Hacemos una línea de recortes donde se marcan los pixeles. Que es bastante más complejo. Vamos a pintarlo de otro color. Y vemos como que se hace un poco dificultoso de que baje mientras estamos utilizando el sistema. Y vemos que ahí se quedó como un poquito frizado. Ahí me marcó hasta cero incluso. Es un error para ese cero del sistema. Así que vamos a cerrar. Vamos a ver qué sucede. En el caso contrario. Que tengamos bastante memoria. Tanta. Que el sistema no pueda asimilar. Que tanta tenemos. Vamos a ver si podemos hacer algo parecido. Vamos a cerrar esta consola. Y vamos a continuar. Los próximos procedimientos serán más rápidos. Puesto que no necesito explicar qué estoy haciendo. Ya que lo he hecho alguna vez. A pesar de que tenemos 4 megabytes. Que nosotros pusimos 3. Pero se puso 4. Puesto que la máquina virtual no acepta menos. Vamos a poner ahora más RAM. Mucha más RAM. Vamos a poner unos cuantos gigas de RAM. Vamos a poner por lo menos 5 gigas de RAM. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver cómo funciona. A ver si tiene algún tipo de problema con 5 gigabytes de RAM. Algo que para aquel entonces no se imaginaba. Vemos que. Bueno. Funciona normal. Iniciamos Windows. Y esto al parecer no afecta en ninguna medida al sistema operativo. Abrimos el monitor. Y la caché de memory. Que es con lo que trabaja este Windows. Está más alta. Antes decía 1024 y 512. Y ahora dice mucho más. Tiene mucha más caché de memory. Vamos a abrir. Más programas. A pesar de que vayamos abriendo los programas. No como que se ponen 100% de una vez. Que era el caso contrario. Hace rato. Que se ponía básicamente al 100% con solamente algunas aplicaciones. Vamos a abrir el write. Ahí subió el 100% con el write. El paint. Ahora tenemos varios picos del 100%. Bastante interesante. Más seguido que incluso la vez anterior. Es bastante curioso ver como a pesar de tener más memoria caché. Debido a las RAM. Que es que ni siquiera la procesa. La cantidad de RAM que tenemos. Es prácticamente imposible de que lo haga. A pesar de hacerlo. El consumo de memoria sigue siendo igual. No cambia. Entonces podemos dar un veredicto. De que al caso de los recursos. Este sistema no le da un buen aprovechamiento. A pesar de que los tenga. Y si no lo tiene. Pues bueno. No le va a hacer tanta falta. Porque lo que se utiliza no es gran cosa. Así que vamos a continuar con otros sistemas operativos. Para continuar con las simulaciones. Vamos a probar el Windows NT. Que es un Windows ya un poquito más. Digamos avanzado. Windows NT 4. Tenemos dos modos. Debido a que anteriormente no estaba simplemente el modo VGA. Que es lo que la mayoría conocemos. Sino que también tenemos otro tipo de modo. Que es el que viene integrado. Vamos a iniciar. Y ahora me bueno. Se va a comenzar a cargar el sistema. Como vemos dice Microsoft Windows NT. Versión 4.0. Y bueno. Me dice el número de la bill. Que es 1381. Y el service pack 1. Me indica que tengo un. Un solo procesador. Yo prefiero hacer aquí control D. Para iniciar sesión. Aquí voy a poner. Mi nombre. Y aquí la contraseña. A ver si inicia. Está tomando bastante tiempo para iniciar sesión. Esta es la primera. La primera medida que podemos ver. Que toma bastante tiempo para iniciar sesión. A no ser de que sea un problema. De inicio de sesión. Y vamos a ver que puede suceder. En primera instancia. Vemos que trabaja con ventanas. Un poquito. Clásicas. De Windows. Ya comenzamos a ver. Lo que son las interfaces. Más. Avanzadas. Dice. No se puede iniciar sesión. Asegúrese de que su nombre de usuario y dominio sean correctos. Luego repita su contraseña. Debe de describir la contraseña. Utilizando los caracteres correctos. Asegúrese de que el blockchain. Ya. Me está diciendo como que tengo problemas. Vamos a ver. Ahí si inició bastante rápido. Con administrador. Y su contraseña inició bastante rápido. Parece que con el usuario. Un poquito más complicado. Ya podemos ver. La mayoría de cosas. De. Del Windows normal. Pero en esta ocasión. Os voy a probar. La configuración del hardware directamente. Sino que vamos a ver. Si podemos navegar. De forma continua en internet. Ya que tenemos conexión. Si yo voy a Google. ¿Qué pasa? Google.com. Y bueno. Entra. En primera instancia. A Google.com. Pero en una forma. Bueno. Digamos. Sin CSS. Vamos a ver. Si podemos. Descargar Google Chrome. Que yo creo que es una tarea. Prácticamente imposible. A ver. Que sucede. Uno nunca sabe. Aquí podemos ver incluso. El CSS. De la página de Google. Es decir. Al menos una parte. Del CSS. De la página de Google. Algo bastante curioso. Podemos ver que salen. Bueno. Las informaciones. No me quiere abrir. La página de Google Chrome. Está durando bastante. Para iniciarla. ¿Qué pasaría? Si yo. Por ejemplo. Entrase a YouTube. Vamos a buscar YouTube. Por ejemplo. Bueno. Aquí tenemos un. Hacer YouTube. Vamos a intentar entrar en YouTube. Que bueno. Es una página que tiene. Varias. Varios lenguajes de programación. Dígase Python. Tiene inteligencia artificial. Y bueno. Es más pesada. Que muchas otras páginas. Pero como vemos. Le tarda bastante iniciar. Acá vemos que. Bueno. Lo principal. Lo que había mencionado antes. Quizás se me olvido del tema. Vamos a intentar iniciar. Aquí en imágenes. Vamos a buscar algo. A ver. No lo sé. Windows. Por ejemplo. Palabra Windows. A ver que podemos encontrar. En primera instancia. Tenemos una visualización. De imagen bastante pobre. 16 bits. 16 colores. Incluso dudo. Que pueda visualizar. Algunas de estas imágenes. ¿Qué pasa? Si clickeo repetidamente. Bueno. No me va a dejar. No me va a permitir. Ver las imágenes. Aparecer. Me dice. Como que no puede entrar. O algo. Vamos a ver. Si le doy atrás. ¿Qué sucede? Si intento entrar aquí. Bueno. No me permite entrar. Básicamente. Bueno. Vamos a hacer. Una entrada. Más. A este sistema. Pero. Incumpliendo. Los requerimientos mínimos. Vamos a hacer lo que hicimos antes. Que ya conocemos el procedimiento. Vamos a apagar la máquina virtual. Vamos a venir aquí a la configuración. Vamos a irnos a sistema. Tenemos la virtualización activada. Y vamos a bajar la memoria RAM bastante. Vamos a bajar bastante. Bueno. Me dice. Fallo de preferencias incluso. Me dice. La memoria RAM. La memoria RAM es cero. Necesita hacer un número entre cuatro. Y tantísimo. Lo que me muestra aquí. Si me parece que tengo problemas con eso. Vamos a subirlo hasta. Vamos a dejarlo en cinco. Por ejemplo. A ver si tenemos problemas con ello. Acá. Cinco. Vamos a darle cinco. Y ahí sí. Nos admite. Vamos a intentar. Iniciar. Iniciar. A ver si tenemos problemas. Esto inicia sin ningún problema. Y vamos a ver cuánto nos tarda. O si alguna. Forma. Bueno. Aquí ya no lo dice. Tenemos cinco mega de memoria. Cuando lo recomendado es 128. Vamos viendo. Que es bastante menos. Vamos a ver. Creo que va a tardar bastante más para iniciar. A ver si es que inicia incluso el sistema. A ver. Hay que ser sincero. Está durando bastante. Bastante más. A pesar de tener. Bueno. Un procesador y cinco mega de RAM. Es mucho más el tiempo que se espera para entrar. Vamos a ver si me da algún tipo de pantallazo azul. A ver si nos da algún tipo de problemas. Creo que voy a tener que cancelar la máquina virtual. Volverla a iniciar. Y vamos a ver. Otra configuración. Que es añadiendo un procesador. Pero manteniendo la memoria RAM bastante baja. A ver si eso acelera el procedimiento. Vamos a esperar un poquito más. A ver que sucede. Bueno. No sucede nada. Voy a tener que. Detener la máquina virtual. Puesto que está frizada. Dígase aquí. No pasa de esta pantalla. Es decir que. Si se instalase. Vamos a decir. El Windows NT. En una máquina. Que tenga solamente cinco megabytes. De memoria RAM. A diferencia de Windows 3.1. Este no va a correr. Es decir. Se va a quedar frizado en la pantalla azul. En la pantalla de inicio. Así que vamos a probar ahora. A mantener esa configuración. Pero añadiendo. Añadiendo cuatro procesadores. Algo que es bastante. Bastante. Bueno para la época. Es decir. Para aquel entonces. No se pensaba en tener multinúcleo. Al menos. A este nivel. Puesto que los procesadores. De cuatro núcleos. Vendieron. Alrededor de 2009. 2007. Cosas por el estilo. Iniciamos. A ver que sucede. Tenemos cuatro núcleos. Ahora. Vamos a ver. Si esto es suficiente. Para poder iniciar el sistema. Con solo cinco megabytes. De memoria. Cosa que dudo bastante. A decir verdad. Pero bueno. Aquí podemos ver que. Bueno. Es cuestión del sistema operativo. Que está tardando bastante. Anteriormente. Entró de una forma bastante fluida. Quiere decir que. A pesar de tener un buen procesador. La memoria RAM. Influye bastante. En Windows NT. Por el tiempo. Creo que voy a tener que. Continuar con la prueba. Porque nos quedan bastantes. Sistemas operativos. Vamos a cerrar. La máquina virtual. Vamos a. La configuración. Vamos a aumentar. La memoria base. Hasta bastante. Bastante más. Cinco gigabytes. Casi. Vamos a dejar esto. En un procesador. Y vamos a iniciar. Vamos a ver. Que tan rápido inicia. Ahora. A comparación. De antes. Tenemos. Esta versión. A ver. Ahora tenemos. Una pantalla azul. Quizás. Por el exceso. De la memoria RAM. Tenemos una pantalla azul. Muy bonito. Es algo que no estaba esperando. Sin embargo. Es bastante bueno saber. Que en Windows NT. El exceso de memoria RAM. Puede causar. Un pantallazo azul. Vamos a cerrar la máquina. Y vamos a utilizar. Menos memoria RAM. A ver si es por esto. Que sucede. Vamos a poner 512. A ver. Si puede iniciar. De forma normal. Intentamos de nuevo. Ahora parece ser que si va a entrar. Tenemos 512 de memoria. Al parecer va a entrar más fluido. Va a ser más sencillo. Puesto que la versión. La prueba pasada. No. No entró por exceso de memoria RAM. Ahora podemos ver que podemos entrar sin ningún problema. Aquí simplemente debo poner mi contraseña. Y vemos que iniciará sesión. Al principio al parecer tarda bastante para iniciar sesión. Una vez inicie sesión. Vamos a continuar con el siguiente sistema operativo. Que es Windows Server 2000. Y vamos a ver si pasa lo mismo que la vez anterior. Que le cambiamos. La memoria RAM. Ha demasiado. Y bueno pues. Se saturó. Y parece ser que el sistema no lo soportó. A pesar de que en Windows 3.1. Eso no pasó. Bastante curioso a decir verdad. Vale. Ya iniciamos. Y aquí tenemos una pantalla de inicio. Que nos dice lo nuevo. Etcétera. Vemos que podemos entrar sin ningún problema. Como antes. Al navegador. Podemos buscar google.com. Y bueno. No tendríamos problema con esto. Windows. A ver si podemos entrar desde la propia página de Microsoft. A ver. Creo que no. No es posible entrar. Bueno. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo. Con la otra máquina virtual. Ya vimos que esta máquina virtual. Tiene problemas. Al momento de simularla con hardware. Bastante. Bastante bueno. Es decir. Dígase. Demasiada memoria RAM. Así que vamos a continuar con el siguiente sistema operativo. Que es Windows 2000. Un poquito ya más avanzado. Y vamos a ver que sucede con este. Que estamos iniciando Windows 2000. Que ya está instalado. Podemos ver la configuración mientras inicia. Que tenemos 256 megabytes de RAM. El doble que lo que teníamos en un inicio en Windows NT. Y bueno. Como decirlo. Bastante. Bastante más. Que lo que teníamos en Windows 31. Bueno. Windows 3.1. El procesador es uno solo. Y la virtualización está activada. Vamos a ver si ya inició. Está iniciando. Está tardando bastante para iniciar. Y tenemos un volcado de memoria. Tenemos un volcado de memoria. Y se ha reiniciado la. Voy a quitar esto. Pero tenemos un volcado de memoria. Vamos a ver si sucede de nuevo. Windows Server 2000. Nos ha dado un volcado de memoria. Con 256 megabytes. Quizás sea muy poco. Pero si me está dando un volcado de memoria. Vamos a probar. A cancelar la máquina virtual. Agregar más. RAM. A ver si es problema de RAM. Vamos a poner un giga. Por ejemplo. Vamos a iniciar de nuevo. A ver si es por eso. Es bastante curioso. Como por cuestiones de RAM. Un sistema operativo. Puede perder la estabilidad. No sé. Ahora sentí que fue un poquito más rápido. Que la vez anterior. Pero vamos a ver si pasa lo mismo. En cualquier caso. Creo que voy a tener entonces. Que bajar la configuración más. Pero. Tenemos otro volcado de memoria. A ver. ¿Qué dice? Error archivo de registro. El registro no. Bueno. No me dejó terminar de leer. Pero vamos a ver. Vamos a intentarlo entonces. Con menos RAM. A ver. Vamos a sistema. Vamos a ponerle 128. Iniciamos. A ver si tenemos problemas. Porque al parecer. Es posible. Que mi computador. Que mi hardware. No sea compatible. Con estas versiones. Puesto que ya la compatibilidad. Se va perdiendo. Por algunos asuntos. De los drivers. Y si. Tenemos un. Volcado de memoria. Mientras menos. RAM. Tengo. Más rápido. Sucede. Si. Tenemos un volcado de memoria. Voy a intentar entrar. De forma segura. Presionando F8. Vamos a ver. Si esto soluciona. Nuestro problema. Si podemos iniciar. De forma segura. Al menos. Al menos. El sistema. O a ver. Si nos proporciona. Otro error. Tenemos una pantalla. En negro. Por ahora. No me está dando. Mucha confianza. Y me da. Un volcado de memoria. Al parecer. Este sistema operativo. Windows. Windows. A ver. Disculpen. Al parecer. Windows. 2000. Causa problemas. Al momento de ser virtualizado. A pesar de que tenga. Diferentes configuraciones. Ya no es por razones. De memoria RAM. Que causa. Un volcado de memoria. Continuaremos. Con el siguiente. Que es Windows XP. Que ya todos conocemos. El Windows XP. Y ya sabemos. Lo que puede pasar. Con Windows XP. Bueno. La típica entrada. De Windows. La cual está entrando. Un poquito ágil. A decir verdad. No ha tardado. Nada. En cargar. Podemos ver que. El sistema carga. Bastante rápido. A pesar de estar virtualizado. Si abro acá. Vamos a ver. No tarda nada. Para abrirse. Es bastante. Bastante rápido. Vamos a ver. La configuración. Que tenemos acá. Tenemos 512 de RAM. Tenemos un procesador. Y tenemos. La virtualización activada. Lo que significa. Que mi procesador. Está dando. Bastante. Bastante de sí. Para hacer que funcione bien. Entonces. Disculpen. No era esto. Lo que quería abrir. Acá. Bien. Vamos a ver. Si todo funciona bien. Si no hay ningún problema. Al intentar navegar. En Windows XP. Ya que sabemos. Que Windows XP. Perdió. Básicamente. El soporte. Vamos a ver. Si tiene algún problema. Con navegación. Básica. Vamos a Google.com. Me dice. Que está a punto. De ver la página. De una conexión. Segura. Vale. No se puede mostrar la página. Al parecer. Tenemos un pequeñito problema. Con Google. Entendémoslo de nuevo. A ver. A ver. Y no me deja. No me muestra. Quizás por cuestiones de red. He de revisar eso. En otro momento. Sin embargo. Podemos ver que. El computador funciona bien. No tiene ningún problema. Quiero decir. La máquina virtual. Funciona sin ningún problema. Aquí podemos ver. Que tenemos un núcleo. 3.3. Gigahertz. Y tenemos. 512. De memoria. RAM. Bastante. Bastante efectivo. Bastante. Bastante rápido. Rápido. Bien. A ver. Creo que. Deberíamos de probar. Intentar solucionar. Este problema. Vamos a ir al panel de control. Vamos a ir. A conexión de red. Vamos a entrar. A las conexiones de redes. Acá. Vamos a revisar el protocolo. De esto. Vamos a propiedades. Tenemos el protocolo. TCP IP. A ver. A ver. A ver. A ver. Quizás me falte algún protocolo. Creo que en los protocolos. IPv4. Me faltan. Ya tenemos el IPv6 aquí. A ver. Si podemos agregarlo. A ver. Me está dando problemas. Bueno. Ahí agregó el IPv6. Vamos a ver. Si podemos agregar otro protocolo. Protocolo de transferencia compatible con Newly. No. No es esto. Bueno. Lo podemos cerrar. Agregar. A ver si hay algún servicio acá. No. Protocolo de servicio. No. Cliente. Vamos a ver si tenemos algo acá. Cliente de net. No. Vamos a ver si con esto solucionamos el problema. Vamos a entrar en las palabras de nuevo. A pesar de estar virtualizado. Me da problemas. Si, si. Me da problemas. Y no es porque esto no es de protocolo. Porque ya lo hemos visto anteriormente. No me deja accesar. De ninguna forma no me deja accesar al sistema. Al, bueno. Al internet básicamente. Es bastante, bastante raro que no me haga accesar al internet. Quizás por esto. Pero no lo sé. Parece bastante raro. Si hay versiones anteriores podemos accesar por lo menos a Google. Es cuestión de, no lo sé. Tal vez toquetear un poquito más el sistema. Sin embargo vamos a continuar. Vamos a probar la máquina en otra configuración. Que esta es la configuración básica del sistema. Vamos a bajar más la RAM. Vamos a ponerle, no sé. 32 megas. Porque no vamos a ser tan inserado y ponerle 4. Igual que antes. Y ni siquiera inició el sistema. Se quedó frizado. Vamos a ver si ahora con 32 megas puedo iniciar Windows XP. Está iniciando. Es muy prometedor a decir verdad. Si inicia. Me sorprenderé bastante. A ver. Ya podemos ver que está tardando muchísimo más de lo que tardó antes en iniciar. Se está lagueando. Bueno. Ahí como que reaccionó. Vamos a ver. Cargó la ventana principal. Y yo espero ver al menos un volcado de memoria. Espero ver un volcado de memoria. Vamos a ver que sucede. Uy, 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 uy. La RAM afecta bastante Windows XP. Vemos que aún no carga la barra de tareas. A ver, a ver, a ver. Me está tardando bastante. Me gustaría que hiciera algo. Aunque sea un volcado de memoria que me dé. Con eso yo me conformo. Para saber que es problema de la memoria RAM. Aunque ya podemos ver que es por eso, básicamente. Y se está... Uy, se está lagueando bastante. A ver si me deja iniciar esto. 32 megas es bastante poco. A ver. Es que es imposible utilizar el sistema en primer lugar. Raro es que no me ha dado un volcado de memoria ya. Vamos a iniciar acá. A ver si podemos iniciar el administrador de tarea. Puede que su equipo esté en riesgo. Vale. No sé. A ver. Vamos a la pestaña de rendimiento. Es bastante gracioso. Vale. Acá el sistema lo que ha hecho es que, a falta de memoria RAM, utilizó parte del disco duro como memoria swap. Que es algo que se utiliza bastante en Linux. Distribuciones en EU Linux. Bueno. Acá podemos ver que tenemos 80 megas en utilización. Cuando simplemente teníamos 32 megabytes de RAM instalados en nuestro sistema. Y es que, bueno. Vamos a intentar iniciar algunas aplicaciones. A ver qué pasa con eso. Uy, 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 uy. Está tardando bastante. Vamos a intentar iniciar MSN. Algo que no se utiliza, pero bueno. Uy, 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 uy. No, no, no. Es inutilizable. Es bastante, bastante inútil. Va a lagazos. No. Debo esperar bastante. A pesar de tener 84 megas, supuestamente. Cuando simplemente tenía 32 megabytes. Bueno. Está haciendo algo rarísimo. No sé qué está haciendo. Nunca había visto ese procedimiento ahí atrás, pero bueno. Creo que voy a tener que cancelar la máquina virtual. E iniciarla con otra configuración. Vamos a subírselo ahora de forma exagerada. Igual que antes, 5 gigabytes. Creo que será bastante. Vamos a ponerle aquí los cuatro núcleos. A ver qué sucede. Y vamos a poner... Vamos a darle a iniciar ahora. Vemos que inicia bastante más rápido. Uf, uf. Increíble, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Quisiera yo que mi sistema actual sea así. Esto es lo que no funciona. No funciona el internet. Pero vemos que sí... Afecta bastante la memoria RAM. Es que es increíble la forma en la que abre todo. No, no, no. Es exagerado. Bastante rápido. Como podemos ver, la memoria RAM y el procesador afecta mucho en Windows XP. Tanto que es increíble como afecta. Mientras menos memoria RAM tenga el sistema, menos eficiente será. Es bastante, bastante difícil compararlo con Windows 3.1, por ejemplo. Que ni siquiera requería memoria RAM en comparación con Windows XP. Pero vamos a iniciar a Windows 7 a ver qué sucede. Vamos a mostrar primero que tenemos dos gigabytes de RAM. Vamos a ponerle dos núcleos para no ser un poco avariciosos. Tenemos la aceleración activada. Y vamos a darle a aceptar. Algo que me gustaría verificar es cómo está funcionando mi CPU bajo la virtualización. De estos sistemas un poquito más avanzados. Vemos ahora mismo que tenemos 44 de temperatura, 45. Y dentro no a eso. Vemos que ha subido hasta los 64. Como mucho dentro de la virtualización. Vamos a ver cómo nos va ahora con Windows 7. Vamos a iniciar a ver cómo sube el sistema y a ver si tiene algún tipo de problema. Vamos a quitar la unidad óptica. Vamos a iniciar Windows normalmente. A ver si inicia sin ningún problema. A pesar de que tiene dos núcleos y bueno, suficiente RAM supongo. Parece ser que le tarda un poquito más en comparación a Windows XP. Es obvio. Ya que tenemos mejores funcionalidades aquí dentro de Windows 7. Ya es un sistema bastante más pesado. Vamos a ver cómo nos va con los CPUs. Ya va aumentando la carga. Va en 50 prácticamente. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Vamos a ver. Tenemos acá creo que esta es la contraseña. Sí. Efectivamente. Mientras va cargando eso tenemos Windows 7 Ultimate. Tenemos en 49, 48. No ha subido tanto la temperatura de mi procesador actual. Es obvio que en los otros sistemas no subió tanto. Excepto en lo que le pusimos los cuatro núcleos. Que es lo más seguro cuando subió a esta cantidad de grados Celsius. A ver. Me dice que debería reiniciar el equipo para aplicar los cambios. Yo voy a iniciar más tarde. No lo sé. Parece que ha actualizado algo antes de iniciar. Tal vez por eso duró bastante. Tenemos 32 GB de almacenamiento. Mucho, digamos. Vamos a ver. Ya sabemos que este sistema funciona de forma más normal. No tenemos problemas. Tenemos nuestro i5 de cuarta generación acá. Y 2 GB de RAM. Vamos a ver cómo funciona. Dudo que esto nos haga un volcado con 2 GB de RAM. Vamos a intentar descargar algún programa. Que es obvio que va a entrar al Internet. Supongo. Sí. Vamos a intentar descargar Google Chrome. A ver, sí. Es obviamente el último sistema que funciona. Que ya Windows XP ni siquiera Windows XP quiere entrar al navegador. No quiero, no quiero. A ver. Estaré muy contento si puede iniciar sin ningún problema. Vale. Me permite descargar el Google Chrome. Bueno, es lo normal. Windows 7 aún tiene soporte. Windows 7 es un sistema actual. Un sistema que no me va a tratar mal. Un sistema que obviamente no me va a dar ningún tipo de problemas. Un sistema bastante estable. Diría que el mejor sistema de Microsoft. A pesar de que Windows 10 está bastante, bastante bien. Windows 7 sigue siendo lo mejor. Dígase por la estabilidad que tienen todos los hardware. Dígase a nuevos como antiguos. Vamos a ver. Está instalando Google Chrome. Eso no me interesa. Se ve que está un poquito lagado como el mouse. Que está como un poquito, no lo sé, lento, digamos. No es cuestión del sistema operativo. Sino de la máquina virtual. Que tiene simplemente 25 frames por segundo. Y eso hace que se ralentice la visualización de la imagen. No lo sé. Me parece bastante estable con la configuración recomendada. Esto no me interesa. No lo voy a dejar hacer. Voy a irme a cambiar las configuraciones iniciales. Vemos que no subió la temperatura. Es un sistema bastante, bastante estable. Voy a irme a sistema, a procesador. Y voy a ponerlo a cuatro núcleos. Y también le voy a poner casi 5 GB de RAM. Igual que antes. Voy a iniciar. Y vamos a ver si tiene algún cambio en el inicio del sistema. Que antes me tardó un poquito para iniciar. Para decir verdad. Bueno, iniciar Windows normalmente. Este sistema detecta cuando tú lo apagas de forma incorrecta. Es decir. Cuando yo cerro la máquina virtual. Detecta que no lo apague mediante el shutdown. Mediante el botón de apagar de Windows. Y eso es bastante, bastante interesante. Algo que los otros sistemas no habían hecho. Bueno, entró más rápido. Siendo sinceros. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Preparando el escritorio. Está subiendo. Bueno, está estable. La carga del CPU también está estable. Voy a iniciar más tarde. Vamos a ver el equipo. A ver si detecta los 5 GB de RAM. Es que va a estar estable. No va a tener ningún problema. Ah, mira. Mira que curioso. Como este sistema operativo es solamente 32 bits. Solamente me encuentra 3.5 GB. Interesante. Bastante, bastante interesante. Y aquí, como tengo 4 núcleos. Lo que hace es que suma la frecuencia del procesador. En vez de detectar todos los núcleos. Esto es algo que no sabíamos. Es algo que debemos de tener en cuenta. Que la virtualización de Windows 7. En versiones bajas. Es decir, en versiones de 32 bits. Se mezcla, digamos. Los núcleos del procesador. Y hacen como que parezca que tenga mayor frecuencia. Es como si yo tuviera solamente 2 núcleos. Pero uno a 3.3 y otro a 6.58. Bastante curioso. Vamos a irnos al administrador de tarea. Vamos a ver el rendimiento. Y obviamente el rendimiento va a estar simplemente por los suelos. Es decir, el uso de CPU va a estar por los suelos. Es que 6 GHz es exagerado. Bueno. No lo sé. Es bastante normal, digamos. Procesos también. No hay ningún problema con ello. Pero es algo que no sabíamos. Algo que solamente podemos descubrir al momento de simular los sistemas operativos. Así que esto viendo ya lo que es Windows 7. Vamos a apagar la máquina. Y vamos a continuar ahora con los sistemas operativos de Linux. Vuelvo a mencionar. No tengo los sistemas de Mac. Porque me crashean. No sé si es por cuestión de que tengo algún tipo de procedimiento mal. Hago algún tipo de procedimiento mal. No sé si es porque tengo una versión muy reciente de Windows 10. Acabo de formatear. No sé si es por alguna razón en específico del hardware. Pero no me van los sistemas de Mac OS. Así que vamos a iniciar Fedora. Que es un sistema basado en GNU Linux. Mientras va iniciando. Voy a ir viendo la configuración inicial. Vamos a sistema. Y vemos que tenemos 1.5. 1.5 GB de memoria RAM. Procesador lleno de dos núcleos. Aceleración. Activada. Vamos a seguir viendo acá. Esto es el... A ver. Voy a tener que volver a iniciar esto. ¿O no? A ver, a ver. Vamos a cerrar acá. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver si tengo algo aquí mal configurado. Iniciamos de nuevo. Vamos. Ahora sí me muestra el sistema operativo. Vamos a iniciarlo ahora. A ver qué tal. Recordando que tenemos dos núcleos. Y tenemos 1.5 GB de RAM. Vemos que está tardando un poquito. Puesto que este Fedora es un Fedora muy actual. Es Fedora 28. Es la última versión de Fedora. Y por supuesto va a ser más pesado. Aunque podemos deducir que Fedora va a comportarse bastante bien. Debido a que no consume tantos recursos como en otros sistemas operativos. Vemos que ya va iniciando. Aunque debería, en teoría, presentarme primero lo que conocemos como la ventana de inicio de sesión. Pero al parecer no. Al parecer no. Bueno. Desactivamos esto. No me interesa. ¿Funciona bien? Pues sí, funciona bien. Ahora, mi nombre. Parece que esta es la configuración inicial. Siguiente. Contraseña. Una contraseña cualquiera. Bueno, empezamos a usar Fedora. Parece que ahora me va a mandar al inicio. Sí, correcto. Bien. Ahora me sale el panel de ayuda. Vemos que va bastante más fluido que las versiones de Windows. Veremos si la Firefox sabe el que tal va. Vamos a ver cómo está la carga del CPU. Vemos que el CPU está bastante más caliente que antes. Está a 6 grados Celsius más caliente que con Windows 7. Podemos decir que es por la razón de que es un sistema más actual. Un sistema que está más adaptado a los hardware actuales. Que son hardware más, digamos, fuertes. Windows 7 ya tiene bastante, bastante tiempo. Y parece ser que se adapta mejor. Por eso digo que Windows 7, por lo menos en la parte de Microsoft, es lo más efectivo. Bien, no sé, funciona bien, supongo. No me está dando problema. Es una versión actual de Mozilla Firefox. Y bueno, vamos a probar esta misma configuración. Es decir, este mismo sistema, pero con otra configuración. Vamos a apagar la máquina así, de repente. Vamos a ver si va bajando automáticamente. Vamos a configuración, vamos a sistema, vamos a subir las RAM. Vamos a poner todas las RAM, niños. Vamos a poner cuatro procesadores. Aceptar. Iniciamos. Vamos a ver si ahora va bastante más rápido o si es cuestión de percepción. A ver. La temperatura, no lo sé. No me parece que esté yendo bastante alta, quizás. Se está manteniendo mejor que antes. Mientras Fedora está cargando. Pero eso es simplemente el inicio. Vamos a ver cómo funciona luego de que inicie Fedora. O si es que tiene algún problema Fedora. Hay que tener en cuenta que hemos estado cambiando las configuraciones de los sistemas. De forma repentina. Es decir, es como que actualizamos el hardware bastante rápido. A ver. Quizás esto posiblemente cause algo. Pero es muy dudoso que eso suceda. Porque, por ejemplo, si yo apago mi computador para instalar un módulo de memoria RAM. No debería traer ningún problema con mi sistema operativo. Pero bueno. Vemos que Fedora funciona bastante normal. Es un sistema bastante robusto. Bastante pesado. Bastante seguro. Pero no tiene el rendimiento que me gustaría que tuviera. Y por eso no es como que sea tan eficiente con esta configuración de hardware. A pesar de que tenga 5 GB de RAM. Y que tenga un procesador de 4 núcleos. No funciona igual de efectivo. Vamos a irnos a las preferencias. El sistema a ver que sale acá. Este es el monitor del sistema. Acá es donde quería entrar. Los recursos. Tenemos utilizado el 12% del CPU. Vamos a ver cómo funciona acá. No es como que haya tanta diferencia. Creo que hay una diferencia del... Una relación 20-80%. Creo. No, quizás mucho. Pero sí hay bastante diferencia entre los CPUs. La utilización. Algunas veces el pico se pone bastante más alto en cada núcleo. Pero no lo sé. Parece bastante estable. Parece bastante simple. Hay que recordar que las distribuciones basadas en Linux tienen espacios de memoria llamadas swap. Llamadas espacios de intercambio. Aquí tenemos simplemente 1.6. Pero como simplemente tenemos 1.2 instalado. Aquí vemos que tenemos 1.2. ¿Qué sucede si ponemos menos de 1.2? Vamos a probar eso. A ver. Vamos a apagar la máquina. Configuración. Vamos a poner acá bastante menos. Vamos a poner 512 a ver qué sucede. Wow. Ya casi una hora de grabación. Es bastante tiempo. Vamos a ver. Casi casi una hora de grabación. Vemos que está tardando bastante en iniciar. Bueno, parece que es un patrón que en los sistemas operativos que consumaban tantas RAM duren más en iniciar. Vamos a ver si aquí no tenemos problema para iniciar sesión. No me sorprendería si el sistema me diera un kernel panic. A ver. Un kernel panic es algo que se conoce como un... Como si fuera un blue screen of the dead o un pantallazo azul en Windows, pero versión Linux, digamos. Y vemos que no inicia. Supongo que iniciará en algún momento, pero está tardando bastante y no tenemos el tiempo para hacerlo. Voy a apagar la máquina virtual. Vamos a continuar con Ubuntu. Se me ha indicado que instale Ubuntu. Sin embargo, la única diferencia entre el Ubuntu y Ubuntu es el escritorio. Que Ubuntu trae, bueno, Unity. Mientras que Ubuntu trae LFCXE. Vamos a iniciar a ver. Grabemos la configuración inicial. A ver. Vamos a ver acá la configuración inicial mientras va corriendo el sistema. A ver. Vamos a tener sin querer. Voy a iniciar bastante rápido también, así que bueno. Un giga de RAM. Bastante modesto. Un procesador. Y la aceleración virtual activada. Vamos a ver qué tan bien va. En primera instancia va bastante decente, digamos. Vemos que no tengo ningún tipo de lag en comparación. Es bastante, bastante raro ver que no hay ni siquiera lag en el cursor. Va bastante rápido. Es como si fuera a correrlo de forma nativa. Con un solo giga de RAM y con un procesador. Es bastante impresionante. Vamos a abrir esto a ver. Sí, ya lo había dado. Se abrió dos veces sin querer. Vamos a ver. Bueno. Funciona de maravilla. Con una configuración tan modesta funciona increíblemente bien. Vamos a ver si podemos encontrar el monitor. Creo que está acá. No lo sé. Creo que me equivoco. Acá. Monitor. A ver. A ver si encuentro el monitor. Es que se me dificulta encontrarlo a veces. A usted de monitor. No. Referencia del escritorio. Personalizar las apariencias. No. Esta vez está acá y me lo habré pasado. Petro de tareas. Tiene otro nombre. Bueno. Vemos que solamente tiene 400 MB utilizado. Casi 500. El uso de la CPU. A pesar de que tiene un solo núcleo. Está a 5% solamente. Un sistema bastante estable. Bastante. Creo que. Por más que le baje el rendimiento. Va a seguir funcionando normal. Vamos a intentar bajárselo al mínimo. No tanto como a Windows 3.1 por ejemplo. Sino. Vamos a ponerlo en 64. A ver qué pasa. 64. Y vamos a dejarlo así. A ver qué sucede. Vamos a iniciarnos. Me parece bastante interesante. Ver cómo este sistema. Sale a flote con tan pocos recursos. Ah. Memoria agotada. No me permite continuar. Vemos que. Ubuntu no te permite iniciar sesión. Y me dio un kernel panic. Bueno. No un kernel panic. Bueno. Sí un kernel panic. Podemos ver que es un kernel panic. Por primera instancia. Me dice que. No tengo memoria. No tengo un espacio de memoria. Para el sistema. Vamos a ver si. Podemos subirlo un poquito más. A ver. Cuál es el mínimo que puede virtualizar. Este sistema operativo. A ver. Disculpen. Configuración. Vamos. A sistema. Vamos a ponerle 128. En vez de 64. Creo que esta vez va a entrar. Creo que sí. Sistema bastante ligero. Wow. Bastante impresionante que me haya pedido el group. Pero me dio que ir en el panel de nuevo. Me dice que no tengo memoria. Cerramos. Intentamos con 256. A ver qué sucede. O quizás con 192. Vamos a ver. No me permite. Vamos a ver 256. A ver. A ver. A ver. Que ya estoy un poquito cansado. Ay Dios mío. Wow. Bastante largo el video. 256. Esperamos que inicie. Ah. Me parece que sí voy a iniciar. Voy a iniciar. Wow. Increíble. Oh. Excelente. Significa que con 256 de memoria puedo iniciar. Wow. Ya veo. Puedo iniciar. Interesante. Interesante. ¿Qué puedo hacer? Podría abrir el Mozilla Firefox. Y el monitor. Igual que antes. A ver. Ya me está lagueando. Vemos que se está lagueando. Se nota la falta de memoria RAM. El editor de tarea. Vamos a ver qué pasa con el editor de tarea. Vamos a ver cómo va la RAM. A ver. No creo que abra. Es posible que me dé un kernel panic y se quede ahí todo. Pero el cursor sigue moviéndose de forma fluida. La RAM. Pues no se termina de usar. La CPU sí se está utilizando bastante. Parece ser que a falta de RAM lo que hace es que empiece a procesar más la información que tiene para ir sacándola de RAM. Y bueno, que sea bastante más eficiente. Eso es lo que vamos a hacer es que vamos a probar con esa misma configuración de RAM, pero aumentando los núcleos de CPU. Es posible que sea bastante más rápido. A diferencia de otros sistemas operativos donde a pesar de que aumentábamos los núcleos, la RAM no afectaba. Es decir, eso no afectaba en nada el funcionamiento del sistema. Pero acá podemos ver que sí se tarda un poquito. Vamos a hacerlo. Vamos a perder más tiempo. Vamos a hacerlo. Tenemos ya una hora de grabación. Si le hubiese hecho esto en directo hubiese sido mejor. Sistema, cesador y cuatro núcleos. Iniciar. 54, 45, bueno. No está mal, no está mal. Entró bastante más rápido que antes. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si inicia más rápido esto que antes. Y vamos a ver cómo está el procesador ahora. Me sorprendió bastante que inicia con 256 a pesar de ser un sistema más actual. A ver, la CPU está siendo menos utilizada. Tenemos más núcleos. Es obvio que va a tener menos utilización. La RAM esta parece ser un poquito más desahogada. Pero vamos a esperar a que inicie Firefox a ver qué sucede. ¿Cómo está aquí el procesador? Bueno, está súper estable. Está bastante menos saturado que, bueno, con Windows 7 y demás. Creo que este es el mejor sistema para cuando tienes un computador viejo y quieres como darle algún tipo de uso todavía. Creo que si quieres utilizar tu sistema, tu computador, podrías instalar este sistema. Debido a que el escritorio es bastante, bastante ligero. A ver, a pesar de que tengamos cuatro núcleos, no es como que haya una gran diferencia entre tener uno y tener cuatro. A ver, sí que tenemos menos uso de la CPU. Pero sigue estando bastante lento. Vamos a cerrar esto a ver qué sucede. No, no. Voy a continuar con los siguientes sistemas. Me faltan dos. Vamos a iniciar Kali Linux. A ver, si no lo deje acá. Lo deje conectado. Mientras, vamos a ir mostrando lo que es la capacidad que tiene esta máquina virtual. En el sistema tenemos dos gigabytes. Igual que con Windows 7. La misma configuración de Windows 7, básicamente. Y vamos a ver cómo rinde. Aquí tenemos que poner... Vamos a ver. Este es el primer inicio del panel. Seleccione qué configuración desea... Bueno. Seleccione qué configuración preterminada. Bastante bien. Aquí tenemos los diferentes escritorios. Podemos utilizar varias aplicaciones en diferentes escritorios. Carpeta personal. Digamos que quiero pasar a la carpeta personal para este escritorio. ¿Vale? Acá tengo el escritorio vacío. Aquí tengo otro. Y así yo sencillamente. Es bastante bonito. Pongo aquí... No. Se lo paso para allá. Pasarlo. No permite pasarlo, ¿eh? Bueno. Vemos que tenemos las aplicaciones acá. Recopilación de información. Está lento, ¿eh? Parece que un solo procesador le pesa. Vamos a abrir... No sé. El navegador. Vamos a cambiar. A ver... Disculpen que me he quedado callado un poquito. Es que estoy bastante cansado ya. Vamos a poner los cuatro núcleos. A ver cómo funciona el sistema operativo. Vamos a entrar acá en Linux. Quizás funcione un poquito mejor. Bueno, sí. Bastante más rápido, a decir verdad. Incluso esos íconos no los había cargado antes. Los íconos no los había cargado antes. Me sorprende que ahora sí. Oh, los núcleos se notan bastante, bastante más en Cali que en otros sistemas operativos. Se nota mucho, mucho más la utilización de varios núcleos en Cali y Linux. Al parecer, por ser un sistema más cargado, más robusto, más para el ámbito de seguridad. Sí parece ser que necesite bastante más núcleos. Vamos a continuar, debido a que ya nos falta un sistema. Y ya tenemos más de una hora de grabación. Vamos a la configuración. Vemos que en el sistema tenemos dos gigas igual. Tenemos cuatro núcleos. Es lo que la recomendación del sistema hace. Y la virtualización. Bueno, no, no creo. Eso lo puse yo para la instalación. Es que dura bastante la instalación. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan condiciones óptimas. Y luego vemos si lo bajamos un poco. Al igual que en otras versiones anteriores. Vamos a iniciar nuestro Oracle Solaris. Solaris. Me va a pedir que inicie la consola. Sin embargo, no me interesa iniciar la sesión en consola, sino entrar de forma gráfica mediante el desktop. Vamos a esperar a que me haga la solicitud a ver qué sucede. Dice que, bueno, el hostname es desconocido y me pide que inicie. Vale, me está dejando entrar de una forma bastante más sencilla. No me pidió que inicie la sesión en consola. Bueno, pondré mi nombre de usuario. A ver si ahora sí. No me pide que en consola. Ahora sí. Para el puntero, el cursor, quiero decir, está bastante alocado. Parece que el hardware no va bastante bien con este sistema operativo Ya podemos ver que, no lo sé, funciona de forma normal, ordinaria, digamos Sistema operativo basado totalmente en Java Aquí tenemos las diferentes carpetas Esto supongo que es Java con Linux, por lo que veo Vemos aquí el kernel en Unix Aquí tenemos el sistema Aquí tenemos la carpeta MD64 Pero acá hay algo bastante interesante que dice Mac Sí, es bastante raro, ¿eh? Pero en terminal, vamos a ver cómo es la terminal La terminal va bastante sencilla Blanca Algo que no solemos ver siempre Pero bueno Bueno, esta es la mejor configuración que hay Vemos que tiene como problemas para iniciar Vamos a ver Si cierro La consola Digo, la máquina virtual Y le pongo menos configuración en el hardware Vamos a ver cómo reaccionan los sistemas operativos con menos configuración Vamos a ponerle menos procesadores Poner un procesador Y un giga de RAM solamente Vamos a iniciar y vamos a ver qué pasa No, 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 no Vamos a ver qué pasa ¡Vamos a ver qué pasa! root password for system maintenance que me está pidiendo como que algún tipo de mantenimiento por el root vamos a poner el root y vamos a ver si inicia vale, login incorrect esto no me interesa bueno pues esto me está complicando bastante la existencia de ciberedad a ver, ahora si ok ok no me permite entrar incluso esto está bastante raro no me permite entrar me dice como que ponga la contraseña de root para privilegio de la consola o no sé, algo así pero no me permite entrar creo que voy a terminar aquí mi video expositor fue un video bastante largo donde muestro la mayoría de sistemas operativos su funcionamiento en diferentes simulaciones es decir, simulando diferentes tipos de hardware y diferentes situaciones unas un poquito extremas, otras bastante más normales pero bueno, es lo que tenemos por acá así que eso ha sido todo por acá así que eso ha sido todo por el video si les ha gustado dejad una manita arriba dudo que alguien haya llegado hasta este punto pero bueno muchas gracias por ver y hasta la próxima